para responder todas las consultas. Doctor Joaquín Silva, él es urológo y yo digo, ¿no? Uno de los médicos, entre tantos creo, ¿no? Pero que se preocupó durante tanto tiempo en hacer estas alianzas con medios de comunicación y demás para concientizar. ¿Cómo estamos, doctor? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por recibirnos, como siempre. Gracias por apoyar esta iniciativa que hemos tenido y que seguimos teniendo. Y bueno, muy felices por iniciar otra vez un noviembre azul y con la salud del varón promocionando para concientizar y para informar sobre la salud del varón. Bueno, cuando decimos varón, a ver, empecemos por este tema de prevención. ¿Qué edades? ¿Cuáles son los controles que hay que hacer? ¿En qué momento? Cuando nosotros, la Fundación Uroclínica empezó allá por el 2016, empezamos hablando de decir cómo podíamos tratar de concientizar e informar a la gente sobre cómo prevenir o cómo hacerse los controles para detectar precozmente la patología del cáncer de próstata. Hoy día sabemos que el cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en los varones que superan los 60 años. El 20% de los cánceres en varones mayores de 60 años corresponde al cáncer de próstata. Por lo tanto, veíamos que existía un lugar que no estaba ocupado, que era la salud del hombre. Se hacían planes siempre de informar, de tratar de prevenir patologías en la mujer, en los niños, pero el hombre por ahí no tenía un lugar específico para informarse. Simplemente eran charlas de café con preconceptos que existían, que no eran los más correctos, preconceptos que decían no vayas al urólogo porque el urólogo va a hacer un tacto rectal y le tenían miedo al tacto rectal. Y terminaban no haciéndose el control y por lo tanto cuando llegaban al diagnóstico, llegaban en una etapa tardía donde las posibilidades terapéuticas pierden ganancia en ese hombre que se puedan hacer mejor o peor las cosas. Así fuimos avanzando en el tiempo hasta que nos dimos cuenta que cada vez la población en general, el varón en general, era muy ávido de esta información. Y llegamos al concepto de decir, bueno, si sos varón, cuídate. ¿Por qué? Porque se amplió el concepto, tanto en lo que significa la patología, el cáncer de próstata como la patología benigna. Como decíamos ayer, por ahí empezamos a ver y decíamos, el niño, el bebé, cuando nace, lo primero que hace el neonatólogo es revisarle los testículos, revisarle el ano, revisarle el paladar. Y bueno, después cuando es más chiquito, viene la mamá o el papá y le dicen, le tocan los testículos el pediatra. La mamá o el papá le dicen, cuando te bañes, higieniciate bien. Y después los adultos jóvenes también tienen que aprender a hacer el autoexamen de testículos, porque la patología, el cáncer de testículos es una patología muy importante que hay que tenerla en cuenta y con el diagnóstico precoz, ningún varón se debe morir de cáncer de testículos, más del 99% de los cánceres se curan. Acá ya nos estamos corriendo del cáncer de próstata, estamos hablando también del cáncer de testículos. A la patología del varón. Por eso la consigna de este noviembre significa, si sos varón, cuídate. Para el cáncer de testículos hay un sistema como para hacer un tacto y saber exactamente cuál es el tema. Totalmente. Y para el de próstata hay diferentes tipos de estudios, ¿no? Exactamente. Para el cáncer de testículos, generalmente lo que preconizamos siempre es decir que el varón se tiene que hacer el autoexamen. Es una patología que está entre los 15 y los 30 años, por lo tanto si hay algún adulto joven que sienta alguna normalidad, debe consultar. ¿Qué sería una normalidad, por ejemplo? Que sienta diferencia en el tamaño, que sienta que un testículo esté más duro que el otro, que sienta algún bulto, alguna tumoración, algún dolor específico o que no sienta el testículo en la bolsa escrotal. Eso puede decir una patología que el testículo está alojado en el abdomen y eso predispone a que ese testículo alojado en una cavidad que no es normal tenga más probabilidad de malignizarse. ¿Y eso a partir de qué da más o menos? A los 15 años. A los 15. Ah, a los 15 años. Ahí también los papás tienen que estar presentes diciendo, mira, es muy importante que te hagas el autoexamen para detectar. Y se han hecho, ustedes habrán visto que han habido incluso publicidades de futbolistas que hacían, preconizaban el autoexamen, salía, en una época me acuerdo que salía el jugador, el pibe Valderrama. Que salían y bueno, se tratan de hacer publicidades para que la gente sepa de qué manera y cómo hacerlo. Esto es más o menos como la mujer en el autoexamen del cáncer de la patología mamaria. Ahora, es algo parecido. Cuando yo en un momento pensé exactamente en lo mismo, en la mujer la superficie es más lisa y es más fácil detectar un bulto. En el testículo del hombre se lo toca, sabe si ha habido un cambio. En el desarrollo del varón siempre existe una etapa que se llama de autoconocimiento, donde se investigan y bueno, cada vez que se higienizan se pueden tocar y van a notar la normalidad y es muy importante. Ahora, qué cosa loca, ¿no? Porque nos enseñaron esto, volvemos a temas que hemos tocado aquí en el programa del machismo. Nos enseñaron que somos machos y que al macho no le pasa nada. El macho no llora, el macho no se enferma, el macho no va al médico. Exacto, el super poderoso. Y el macho padece cáncer exactamente igual que cualquiera. Exactamente igual. Y hoy en día está el concepto de decir, el macho super poderoso tiene una expectativa de vida que está por encima de los 80 años. Y ese varón tiene que tener la expectativa de vida con una calidad de vida adecuada. Hoy en día, tanto el cáncer de próstata como la patología prostática en general, se trata y le da calidad de vida a ese hombre para que pueda vivir una expectativa de vida amplia con una calidad adecuada. Hay gente que por ahí no se hace el autoexamen. ¿Qué es lo recomendable? ¿Cada cuánto ir al médico? ¿El varón puede ir al médico, su médico de cabecera, al niño, al pediatra? ¿Pero por lo menos una vez al año o puede desarrollarse algo muy grave en ese año? En un año está bien, los pacientes urológicos que están ya superando los 50 años deben ir una vez al año. Si no tienen antecedentes o si no han marcado una sintomatología que los haga consultar antes. ¿Y si hay antecedentes en la familia? ¿Cada cuánto? Si hay antecedentes, por ejemplo, ¿cuáles son? Que haya tenido un cáncer de próstata, el papá, el abuelo, un hermano o alguien, tienen que ir a los 40 años. Hacerse la primera consulta urológica. Y la consulta urológica consiste en la anamnesis, el interrogatorio, el examen físico si es necesario, análisis de la urológica. ¿Y primero qué significa? No me sale la palabra. El tacto rectal. Ah, el primero es el... La anamnesis es el interrogatorio. Ah, el interrogatorio. Bien. Es como si yo me pongo adelante un paciente y digo, bueno, ¿qué anda pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Siempre nosotros tratamos en neuroclínica, decimos a los residentes nuestros, le decimos, acuérdense que el paciente no es una próstata, es un paciente, es un conjunto de cosas que siente, que percibe, que existe y que a su vez tiene una próstata que puede estar dando sintomatología o no. Entonces, en eso se hace el interrogatorio, se hacen los estudios del laboratorio, el antígeno prostático, que es uno de los análisis del laboratorio más importantes que hay para darnos información de sospecha o no de patología prostática. Se hacen ecografías, flujometrías para ver cómo está vaciando la vejiga ese hombre, si tiene una próstata agrandada o no, con patología benigna o no. Y si es necesario también el tacto rectal, que nos aporta una información muy, muy importante, que es a lo que siempre se estableció como un preconcepto, es decir, no vayas por esto. Hoy en día sabemos, y por ahí, vos que sos mujer, sabes, ir a un ginecólogo por ahí es más agresivo que un tacto rectal. Totalmente. Es muy agresivo y yo me pongo en la situación de los hombres que no le gustan, no van nunca, o sea, digo, uno se pone esa situación. Pero a la mujer le gusta, no. No, es lo que no. Digo, tiene conciencia, que es lo distinto. No, pero tenemos conciencia, aparte pasas por el parto y todo eso, que también de alguna manera es agresivo. Entonces, si ya el ginecólogo es un trámite, puede haber pasado por un asesorio o por un parto rectal. Digo, son muchos estudios que pasamos. Son más valientes. Y porque se concientizó, porque en el mes de octubre, si todos vemos, yo, a mí me pasaba que iba por la calle y veía, qué sé yo, carteles donde decían el autoexamen, rosado a las fuentes de todo Mendoza, los caballitos de Marley rosados, todos tratábamos de concientizar. Y ustedes me verán a mí, yo me dicen, Joaquín, ¿qué pasa? ¿Te estás dejando el bigote? Y no, es un bigote lo que puedo en un mes, porque por ahí es el signo que tenemos para concientizar, aparte la cintita azul, para decir, bueno, controlemos, hagamos el control, hagamos la consulta con el urólogo para detectar a tiempo. Detectando a tiempo, uno, las posibilidades terapéuticas cada vez son mayores. Se salvan vidas, doctor. Así que tenemos consulta, la gente nos escribió, los mendocinos nos escribieron a nuestro número de WhatsApp, vamos a ver qué nos dicen. Qué bueno, quedó consulta abierta, ¿no? Claro, lo que quieran preguntar. Hola, ¿qué puede ser si los niveles prostáticos están elevados y no hay síntomas de ningún tipo? Con respecto a eso, hay que tener cuidado, si los niveles están elevados, hay que ampliar los exámenes. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que el 50% de los pacientes que llegan a tener un diagnóstico por síntomas de cáncer de próstata, o sea, que nos dé síntomas, cualquiera de ellos sea dolor en la columna lumbosacra, orinar con sangre, dificultades para orinar, antígenos prostáticos muy elevados, el 50% de esos pacientes llegan en una etapa tardía, o sea, cuando el cáncer ya puede estar diseminado y las posibilidades terapéuticas se reducen. O sea, que esto es para ampliar los estudios, hacer la consulta, hacer ecografías, repetir estudios y hacer la consulta con su urólogo. Acá tenemos otra pregunta. Hola, luego de tener relaciones me cuesta orinar y me duele la parte genital. ¿Es para preocuparse? Tengo 41 años. No, hay que consultar y hay que hacer estudios, ver cómo está la parte prostática, porque no debería tener dificultades para orinar después de tener una relación sexual. La dificultad para orinar puede estar debida fundamentalmente a una irritación o una inflamación o un agrandamiento de la glándula prostática, lo cual obstruye el vaciamiento de la vejiga. ¿Dónde se puede hacer el control y cuál es la edad recomendable para hacer los controles? El control, bueno, nosotros estamos en Uroclínica, Uroclínica es una red provincial, tiene sedes acá en la provincia, en la calle Paso de los Andes, bueno, en la Fundación, en San Martín, en el Valle de Uco, en San Rafael. Pueden ir a donde ellos puedan, en la página le van a dar la dirección, Uroclínica consultan y tienen todos los teléfonos, WhatsApp para hacer la consulta. Y los controles deben ser hechos de acuerdo a los síntomas, si tienes síntomas, ¿cuáles pueden ser los síntomas? Pueden ser dificultades para orinar, orinar con sangre, ardor para orinar, levantarse y orinar muchas veces de noche. ¿De día también y muchas veces? De día también, muchas veces puede ser. Acá preguntan, mi novio tiene 30 años, ¿tiene que hacerse el control? Todos los años se hace. A los 30 años, fundamentalmente lo que hay que hacer es un control urológico completo, no quizás de la próstata, pero sí revisar los testículos, revisar el pene, revisar sus riñones. Hoy día sabemos que por ahí, cuando hacemos una ecografía renal, la ecografía renal, que es un estudio que es muy mínimamente, casi no es invasivo, y se detectan muchas patologías renales incidentalmente, y que llevan a que, por ejemplo, los tumores de riñón tengan un alto porcentaje de curabilidad por esto. Ahí tenemos otra pregunta, sobre el cáncer de próstata, la demora en la eyaculación, ¿tiene que ver con posible cáncer? No, 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 no. La demora en la eyaculación puede tener que ver, de acuerdo a la edad del paciente, pero no directamente con el cáncer de próstata. Puede ser, por ahí, hay pacientes que no tienen eyaculación porque están tratados para un agrandamiento prostático, que eso se llama eyaculación retrógrada, pero puede tener retardada la eyaculación, pero con un orgasmo normal. Bueno, ahí tenemos un montón de consultas, ¿no? Se va para un montón de lados, y esto es cuando yo decía que cuando uno ve a un paciente no ve una próstata, porque hay muchos pacientes que llegan a la consulta y consultan por un problema prostático, y uno termina hablando de su sexualidad, y hoy día sabemos que la calidad de vida está no solamente en orinar bien, o prevenir o diagnosticar a tiempo un cáncer, sino a tener una sexualidad adecuada. Claro. Usted sabe que pusimos varias veces como ejemplo a la mujer durante esta nota, y varios de los mensajes no eran de hombres. Eran de mujeres. Eran las mujeres que consultaban por el novio, por el marido. Es como se ve, creo que fue en el 2017 hicimos un video donde estaba la familia, que era un bebé, la mamá y una nena, y lo veían al papá como súper poderoso, y ellos insistían para que el papá hiciese los controles, porque en realidad la familia es la que cuida al macho súper poderoso, como decíamos, que ocupa un lugar en la familia, y bueno, trataban de cuidarlo e insistir. Hoy en día cuando damos las charlas que hemos hecho, acuerdos con el gobierno de la provincia, sepamos que esta campaña ya ha sido declarada de interés provincial por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el gobierno de la provincia también se ha hecho parte de ella, los municipios, la Municipalidad de Guaymallén, la Municipalidad de Goy Cruz, de Capital, de Las Heras, de Luján, y todos ellos han tomado la aposta, y bueno, estamos trabajando mucho, mucho, y con el apoyo, por supuesto, de ustedes, chicos, porque, a ver, sin ustedes no llegamos a ninguna parte. Entonces, se está haciendo cada vez más conciencia, la gente está aprendiendo más, sabe más, están consultando más. Vamos por unos mensajitos más, 2613-4444-4444. Impresionante la cantidad de mensajes, Doc. Tremendo, tremendo. Excelente la atención del doctor Joaquín Silva y de todos en Uroclínica. Hola, tengo dolores de espalda y los estudios de antígeno prostático dan bien. ¿Pueden ser síntomas ocultos y no dolor de espalda especial? Generalmente, cuando uno viene a un paciente con dolor de espalda o lumbalgia, la lumbalgia puede ser de origen urológico o no urológico. Hay que detectarlo, hacer los estudios, puede ser desde una patología renal a una patología prostática, pero no necesariamente que duele a la espalda, puede ser un cáncer de próstata. Puede ser una lumbalgia de tipo osteomuscular y nada más. El ciático puede ser también. El ciático, dolores de espalda, malas posiciones, posiciones viciosas. Por ahí nosotros en el día no nos damos cuenta y estamos en posiciones no adecuadas y nos lleva a que tengamos contractura de los músculos y eso nos pasa. Buenas tardes, mi nombre es Jorge, para el doctor. Sufro muy seguido infección urinaria. Me hacen análisis y medicamentos, pasa y después vuelve. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo 71 años. Este paciente con 71 años no debería tener infecciones urinarias. ¿Por qué? No debería tener. Si tiene infecciones urinarias es porque tiene un defecto en el vaciamiento de la vejiga. Y ese defecto en el vaciamiento de la vejiga o en la evacuación de la orina puede estar dado por una próstata que está significando una obstrucción a la salida de orina y eso desencadena infecciones urinarias a repetición. Claro, las infecciones urinarias en los hombres no son tan comunes como en el caso de las mujeres. En las mujeres, que también es un lugar muy especial que hay que tratarlo y hay que ver. No es normal que las mujeres tengan infecciones urinarias. Pero sí son más seguidas, que es verdad lo que dice Roda. Son más seguidas. Claro, las seguidas porque evidentemente tienen la menopausia, tienen partos, pueden tener prolapso y todo lo demás. Pero no significa que una infección urinaria sea común en la mujer. No significa que una incontinencia de orina sea normal en la mujer. No preconicemos, no preconicamos que la solución para una incontinencia de orina sea un pañal. Somos, trabajamos mucho en ese tema para decir que la incontinencia de orina no se soluciona con un pañal. Se solucionan con terapéuticas ginecológicas y urológicas que solucionan el problema. Están en el piso pelviano, ¿no? En el piso pelviano, exactamente. Muchas mujeres no tienen idea de eso. ¿Creen que es normal? Es normal. A ver, entre las chicas dicen, mira, yo bailo, me río, salto y pierdo un poquito de orina. Pero a mi mamá le pasaba lo mismo, a mi abuela le pasaba lo mismo. Es normal y no es normal. Y hay tratamiento. Es un tema gigante. Esta mañana estuvimos hablando de ese tema en la clínica y bueno, es un tema... No, no fuimos de eso. Nos corrimos de temas, pero es un temón. Podemos hacer en otro programa ese puntualmente también abriendo consultorio y por ahí está bueno para la gente. Hay un departamento de la clínica que se llama la clínica Mujer. Mujer, claro. Lo tuvimos el mes pasado. Exactamente. Y bueno, es muy interesante, muy bonito. Es un lugar que dignifica a la mujer. O sea, hoy en día hasta llegamos a un punto donde se veía afectada la sexualidad de la mujer después de la menopausia. Y hoy día creo que tanto la sexualidad de la mujer como la sexualidad del hombre después de la menopausia o de la menopausia femenina o masculina debe ser normal y plena. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre. Gracias, chicos, por recibirnos. Les vuelvo a repetir que es muy importante el trabajo y el agradecimiento de toda la Fundación Uroclínica para todos ustedes, para el Multimedios América, que siempre nos ha apoyado. Así que, bueno, acá estamos para cuando crean necesario y podamos ayudar a seguir concientizando y difundiendo este mensaje. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está, como siempre, un gusto poder hablar de estos temas y llevar un poquitito de claridad, ¿no? A las casas.